¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? ¿Saben ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal? El día de hoy les traigo un video de Versus y yo sé, yo sé que tengo abandonada esta serie pero ya, ya voy a estar tratando de ponerme al día con los videos de Versus pero hoy les estaré trayendo el dupe de esta paleta que está aquí, que es de la paleta Norvina yo ya tengo una reseña hecha con esta paleta, a mí me gusta, a mí me gusta bastante aunque no la considero una imprescindible pero es una muy bonita paleta y estaré trayendo el dupe de la marca Bad Avid que se llama Luna ustedes saben Bad Avid es una marca de cosméticos que están siempre sacando los dupes económicos de aquellas paletas costosas, aunque creo que ellos ya van a empezar también a hacer paletas de ellos o sea, paletas originales y pues les estaré trayendo Luna ok, hoy día les estaré haciendo un maquillaje de un lado utilizando Norvina y del otro lado estaré utilizando Luna para ver qué tan parecidas son estas paletas pero antes de continuar mis consentidos te doy este mensajito súper rapidito suscríbete si aún no lo has hecho para que formes parte de esta comunidad de mis consentidos anda y activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo siguen con todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal Marija Comán y sin más conversación vamos a comenzar ok, así se ven ya las dos paletas juntitas la de arriba es Anastasia Beverly Hills y la de aquí abajo es Norvina miren lo parecido que se ven en los colores así a pura mirada hay dos o tres tonos que no se me parecen mucho mucho que digamos que hay una diferencia de tono pero vamos a ver qué pasaría a la hora de hacer los swatches pero poniéndolas así juntitas se ven bastante, bastante parecidas algo que me gusta de los Dukes de Bad Abyss que muchas veces sus sombras terminan siendo mejor pigmentadas que las originales y a la vez pues me gusta la calidad de las sombras de Bad Abyss son muy buenas, tienen muy buena fórmula y tratan de copiarla hasta el último detalle inclusive hasta en la sensación cuando toco una sombra de Bad Abyss y después toco una sombra de la paleta original siento que es hasta la misma sensación de hacer los swatches pero bueno ahorita vamos a ver los swatches para ver qué tanto se parecen ok aquí ya están hechos los swatches de la paleta de Anastasia Beverly Hills y aquí tengo Luna para ver cuáles son los tonos que se parecen el primero que voy a coger es Wani que se me parece bastante al primer tono de la de Anastasia Beverly Hills y ahí están los dos swatches créame que en este lado de hacer el swatches siento que tiene mejor pigmentación la de Luna voy al siguiente tono que se llama Basal y esa vendría a ser el dupe de este tono que está aquí miren miren que tanto pero tanto se parecen ahí ahora me voy para el siguiente tono que es un rosadito que se llama aquí Meridan que es este que está aquí y se parece al de Anastasia Beverly Hills oh my god oh se parecen bastante abajito le aparecen los nombres de las sombras de Anastasia Beverly Hills bueno vámonos a la siguiente que vendría a ser esta y se me parece a High Tide ay déjame ver si se me parece a High Tide y vamos a ver wow si ese mismo es hacen un buen trabajo realmente y la moradita vendría a ser Half o Moon Half esta sombra moradita es una de mis favoritas de la paleta de Anastasia Beverly Hills y ahí está en Swash oh my god ah que parecido ahora me voy por este cobrizo que está aquí que vendría a ser Apollum y es esta y vamos wow si se parecen bastante y la última vendría a ser esta que se llama Eclipse sin palabras así mismo sin palabras se parece bastante bastante y bueno esta vendrían a ser todas las sombras satinadas o metálicas de la paleta y ahora me limpio y nos vamos para la segunda línea que vendrían a ser los mates ok aquí ya está la segunda línea que vendrían a ser de los mates y voy a empezar a encontrarle el Duke de Luna por ejemplo esta es Crescent que es la de Base y miren wow aquí y siento que esta tiene mejor pigmentación y hay una diferencia de color que tal vez la cámara no lo capte este es más como tirado a su tono rosadito y este es bien bien este vainilla pero bueno ahora vámonos al siguiente tono que vendría a ser Super Moon Super Moon ok y este acuérdense que es el boom de la paleta de Anastasia Beverly Hills oh my god me quedo con este este me gusta más voy a ser sincera wow que bonito tono y el siguiente vendría a ser esta que está aquí madre ok oh esta la siento un poquito más fría y esta es un poquito más cálida ah esta esa es la que menos me ha gustado de los swatches ahora la siguiente vendría a ser Penumbra que es una de las sombras favoritas también oh y esta se parece mucho wow miren miren que también se parece ok me voy a la siguiente que es esta y aquí creo que hay alguna confusión de parte mía porque esta que está aquí es esta y esta que está aquí vendría a ser esta entonces si es así es un buen dúo ahora las últimas dos vendría a ser Waxing y Dark Side que se parecen a las últimas dos de la paleta que vendría a ser esta se parecen bastante y esta wow se parecen bastante como les digo aquí hubo una confusión esta que está aquí es con esta y esta que está aquí es con esta entonces si es así es un excelente excelente como acabaron de ver los swatches en la paleta se parecen bastante bastante hay uno o dos tonos que me gustan más en la paleta de Luna que de la paleta de Anastasia Beverly Hills pero como les digo Bad Abyss siempre siempre con Bad Abyss me pasa lo mismo que hay uno o dos tonos que me terminan gustando aún más que el original ahora ustedes vieron que hubo una confusión a la hora de los swatches entonces pues prácticamente la paleta en cuanto a swatches está 95% bien bien copiada porque vamos a ser sinceros esto es una copia esto es un dupe esto no es una inspiración esto no es nada esto es una copia pero bueno lo que realmente nos interesa a nosotros es lo que es el maquillaje yo quiero hacer un maquillaje que hace tiempo hice con la paleta de Norvina y que ustedes me habían pedido que les haga tutoriales este maquillaje que está aquí es un maquillaje sencillo pero lo quiero quiero aprovechar traerles el tutorial justo con estas dos paletas entonces lo que voy a hacer fuera de cámara es preparar mis canvas acerco la cámara y regreso ok bienvenidos sean a mi rostro ya regresé ya puse prebase de sombra y voy a empezar el maquillaje esta vendría a ser el tono de Norvina que se llama Low y esta es el tono de Luna que se llama Apenumbra entonces esa va a ser mi sombra de transición como siempre no voy a estar mezclando las brochas voy a estar utilizando brochas diferentes para cada lado de este lado estará Norvina y de este lado estará Luna ok ok ya regresé y así va quedando nuestra sombra de transición de esta sombra puedo decir que esta fue más fácil de difuminar que esta pero esta la siento un poquito mejor pigmentada pero bueno vámonos a la siguiente sombra que vendría a ser base o base de Norvina y crescent de lo que vendría a ser Luna y esa la voy a utilizar para difuminar los filos y como es un tono hueso vainilla a la vez me sirve para elevar la mirada ok ya utilicé esa sombra y me gusta de este lado de Norvina porque tiene como partículas de perla que a la vez dan un poquito de brillo y la de acá la siento que es bastante bastante mate pero es un buen realmente que sí la siguiente sombra que voy a utilizar es de Norvina es soul que es como que el boom de esta paleta y de lo que vendría a ser Luna voy a estar utilizando super and moon esa sombra va a ser como para agregar profundidad a la mirada ok así va quedando ya nuestro maquillaje y por esa sombra me quedo más por la de Luna porque la siento un poquito más intensa yo se los dije a la hora de hacer los swatches para continuar con el maquillaje me voy por de Norvina celestial y de lo que vendría a ser Luna half and moon y esa la voy a aplicar en lo que vendría a ser casi todo el párpado móvil así va quedando nuestro maquillaje y me voy por Wild Child que es este satinado rosadito de Norvina y Meridian que también es el mismo de helado de Luna y esa la voy a aplicar simplemente como en el centro como para iluminar la parte del centro ok nada bueno así va quedando nuestro maquillaje ahora fuera de cámara voy a hacer todo lo que es mi rostro y regreso en modo baking para trabajar la parte inferior de nuestro ok ya regresé en modo baking ahora voy a coger la primera sombra la que utilicé de transición esa rosadita y difumino aquí abajo y lo más pegado al crecimiento de mis pestañas me voy por la sombra moradita y ya para terminar con el maquillaje voy a iluminar el lagrimal y me voy por dreamer de norvina y wani de luna ok así ya quedó nuestro maquillaje terminado déjenme terminar el resto de mi rostro incluyendo pestañas postizas y labial y regreso a presentar ok ya regresé y este es nuestro maquillaje terminado así que vamos a presumirlo Anastasia Beverly Hills hoy nos quedamos con Luna de Bud Abbey o nos quedamos con los dos y pues que les digo yo mis consentidos yo estoy viéndome aquí en el espejo y no sé con cuál de los dos lados quedarme no sé si quedarme con Anastasia Beverly Hills o no sé si quedarme con Bud Abbey es que los dos se parecen tanto se ven tan similares pero siento que Bud Abbey me dio un poquito más de pigmentación en el tono moradito aunque yo les voy a ser muy sincera en cuanto a trabajar las sombras de Anastasia Beverly Hills se trabajan un poquito más rápido que las de Bud Abbey pero si nos ponemos a considerar lo que es la diferencia de precio pues entonces es un poco comprensible esta tiene un valor de 15 dólares y esto ustedes saben tiene un valor de 49 dólares este vendría a ser el dupe perfecto la copia perfecta de Anastasia Beverly Hills y con una muy buena calidad pero ustedes van a sacar sus propias conclusiones con cuáles se quedan y pues el maquillaje creo que me quedó bonito ya quería y pues bueno ustedes van a ver pero bueno ustedes saquen sus propias conclusiones con cuáles de los dos lados se quedan y voy a leerlos ahí abajito en los comentarios si quieren que les traiga el dupe de alguna otra paleta pues déjenmelo dicho aquí abajito en los comentarios que ustedes saben yo vivo vivo para complacerla pero por lo pronto ese fue este video por el día de hoy si te gustó este video no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y la comunidad de consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales creo ya verte lo he dicho anda y sígueme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal maris jacomán antes de terminar de despedirme voy a decirte que labial llevo puesto ok me puse este labial moradito de jeffree style pero lo que hice fue poner pequeños puntitos en los labios y difuminarlo con mi dedo para después aplicar este gloss que es medio moradito que se llama pony land de color eso fue lo que me puse de labial y en las pestañas llevo consentidas lashes mi marca de pestañas que espero el próximo año vea la luz y al menos este modelo es de mi modelo favorito que tal vez tenga la marca y ya me estaba desmaquillando cuando me acordé que no les había enseñado las brochas de este lado están las brochas que utilicé con Anastasia Beverly Hills y de este lado están las brochas que utilicé con Bad Avis así que no mezclé brochas y quería mostrar pero bueno eso es todo por el video de hoy no te olvides de suscribir y darle click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito estoy feliz en mi último video de belleza y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos ¡Gracias! ¡Gracias!